La banda australiana ACDC llega esta noche a Madrid para dar dos conciertos para más de 100.000 personas. En total en el entorno del Calderón ya se vive un ambiente de día grande. Marina Vila. La banda lleva 40 años sobre el escenario. La fila para entrar al estadio es inmensa y los bares de la zona están llenos de gente. Además, la ocupación hotelera de este fin de semana en Madrid ronda el 90%. ACDC llenó el viernes el Estadio Olímpico de Barcelona y se espera para los dos conciertos que tiene en la capital el mismo aforo. Un estadio lleno. Ya no queda ni una entrada. Llevan aquí desde el viernes por la mañana y aún les quedan horas. A las 7 de la tarde abrirán las puertas del Vicente Calderón. Mientras tanto, se refrescan y pasan el rato como pueden. La mayoría son jóvenes y la afición por ACDC, dicen, la han heredado. Son dioses. Son dioses. O sea, son de los más grandes de la historia. Y lo bueno es que, aunque son de los años 70, aquí la mayoría somos jóvenes y es lo bueno que se tramita de generación en generación. Otros ya han visto a la banda en más de una ocasión. La tercera vez que veo a esta banda, la primera vez fue en 1980, recién muerto por Scott. Un amplio despliegue técnico y humano acompaña al grupo y coincide con otro gran despliegue, el de los bares de la zona. Hoy amplían personal y productos. Más de lo normal, bocadillos de tortilla y de jamón porque es la especialidad de la casa. Así es el ambiente del Calderón, como en un partido de fútbol, pero todos del mismo equipo.